Nicaragua conmemora el Día Internacional de la Mujer, con cuatro presas políticas, entre ellas una transgénero, que son parte de las más de 100 personas que se encuentran en las cárceles del régimen de Daniel Ortega por razones políticas. Mujeres defensoras de derechos humanos denunciaron que en el país no hay nada que celebrar y demandaron la liberación de las opositoras. Las encarceladas del régimen son María Esperanza Sánchez de Matagalpa, Carla Escobar y Julia Cristina Hernández de Masaya y Amilcar Cruz, transgénero conocido como Celia Cruz, originaria de la isla de Ometepe, quien se encuentra recluida en un penal para varones. Las defensoras también denunciaron que desde hace una década las feministas tienen limitado el derecho a protestar. El régimen mandó contingentes policiales a las afueras de las casas de varias líderes, en una acción represiva para impedir posibles acciones en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, de parte de feministas y dirigentes de la oposición. Los oficiales se apostaron desde muy temprano en las afueras de las viviendas de las dirigentes opositoras Violeta Granera, María Ángeles Delgado, Neymar Hernández e Ivánia Álvarez, a quienes no dejaron salir. Tamara Dávila, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y Suyem Barahona, dirigente del movimiento político UNAMOS, reprocharon que la policía violará su derecho a la libre movilización. Definitivamente, pues la orden es no dejarnos salir, tampoco dejar salir a otras mujeres y a otros liderazgos que también tienen asedio el día de hoy, pero aquí estamos y vamos a seguir estando y vamos a seguir luchando por nuestros derechos y por nuestras libertades. La Policía Nacional aprovechó el Día de la Mujer para exhibir sus patrullas cargadas de antimotines, agentes de tránsito y brigadas motorizadas que recorrieron algunas calles de Managua. Por el contrario, no informó sobre las investigaciones de femicidios en el país. El espectáculo de Diana y recorrido en Saludo al Día Internacional de la Mujer también se efectuó en varias ciudades del país durante el fin de semana, donde se hicieron acompañar de militantes de la organización política FSLN, quienes portaron banderas roja y negras del partido de Daniel Ortega, en tiempos que la policía del régimen mantiene encarceladas a mujeres opositoras y restringe las marchas y protestas de feministas, además de ser señalada como ineficiente ante las denuncias de violencia de género y asesinato de mujeres. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más demandó acabar con la impunidad en los casos de violaciones a los derechos de las mujeres. La organización deploró las medidas regresivas que el gobierno aplicó a la Ley 779, o Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que permitió la mediación entre la víctima y el agresor, además de restringir los femicidios al ámbito privado. Los defensores también denunciaron las nuevas leyes restrictivas del régimen de Daniel Ortega, que limitan la actuación de las abogadas al amenazar con multas y cárcel a las personas que no coinciden con la posición de la dictadura. El colectivo exigió políticas públicas que acaben con la violencia contra las mujeres y se garantice a las víctimas el derecho a la justicia. Cuando se avizoraba humo blanco entre la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional, integrantes del Partido Ciudadanos por la Libertad informaron que los acercamientos entre ambas organizaciones opositoras aún no es una realidad. La reunión, que estaba programada para celebrarse este próximo 9 de marzo entre la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional, se postergó. Ahora señalan a CxL de Kitty Monterrey de estar poniendo trabas para evitar este acercamiento. Recientemente, Óscar Sobalbarro, vicepresidente de CxL, desconoció una comunicación oficial que habría mandado la Alianza Cívica a la Coalición Nacional, accediendo a sostener la reunión exploratoria, e insistió que se van a reunir con cada miembro de esa agrupación por separado. Síganos en nuestras redes sociales e infórmense en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Gabriela Castillo